Buenas noches. Cuando en 1878 el joven Oscar Wilde llegó a Londres desde Oxford, era ya un personaje conocido, casi una gloria nacional que servía de constante tema de inspiración para los caricaturistas de moda. Hacía cuatro años, cuando contaba 20 de edad, había llegado desde Dublín, su patria, porque Oscar Wilde, tan inglés, tan irremediablemente vinculado a la City, a sus elegancias y a sus claudicaciones, era irlandés de nacimiento, educado desde niño en los salones literarios en los que su madre recibía a los ingenios de Dublín. La obra que esta noche les ofrece Estudio 1, Una mujer sin importancia, es acaso la que más denuncia su provincianismo. Igual que el abanico de Lady Windeber, y que la importancia de llamarse Ernesto, y que un marido ideal, es obra de salón montada sobre personajes que, como su mismo autor, juegan constantemente a rizar el rizo de la paradoja y del ingenio. Pero, no obstante, se desata en ella una crítica sorda, implacable contra la sociedad londinense, siempre desde niveles de elegancia, pero crítica al cabo, feroz, que muy bien podría aplaudir el más intransigente de los irlandeses. Una mujer sin importancia, es en su base un gran melodrama. Madre abandonada, hijo ignorante, señorito depravado. Pero sobre ese cañamazo melodramático, el ingenio del autor borda unos tipos humanos que se expresan con enorme dignidad. Con ese aire de estar de vuelta, diciendo las más demoledoras paradojas, con el acento de quien comenta el servicio del té. Oscar Wilde, el hombre que escandalizó a Inglaterra con su Salomé, el hombre que hizo ruborizar a las damas más experimentadas con sus brillantes despropósitos, se nos muestra aquí un poco moralista, para que nunca podamos olvidarnos de lo que tantas veces él mismo se olvidó, de su origen y de su sangre irlandeses. ¡Gracias! 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 ¿Es esta la primera vez que pasa usted una temporada en el campo? Sí, al menos en Inglaterra. He oído decir que no tienen ustedes casas de campo en América. No, no tenemos muchas. ¿Y campo? Lo que aquí llamamos campo. Tenemos el campo más extenso del mundo. Algunos de nuestros estados son tan grandes como Francia e Inglaterra juntas. Ah, pues no les faltarán corrientes de aire. Juan, ve a ponerte la bufanda. ¿De qué me sirve pasarme la vida haciéndote bufanda si no te las pones? Pero, Carolina, si no tengo frío. Oh, pienso, señorita Worsley, que ha tenido usted mucha suerte viniendo a un sitio tan encantador como Hustenton, aunque la casa sea demasiado húmeda. Juan. Sí, Carolina. Y su dueña, muy indulgente en la elección de sus invitados. En mis tiempos jamás encontraba en sociedad una persona que trabajase para vivir. En América, por el contrario. Son esas las personas que más respetamos. No es posible. Isabel, qué reunión tan encantadora has organizado. Ahora mismo lo estaba diciendo. Isabel tiene un maravilloso tacto para elegir sus invitados. Esta es una de tus grandes cualidades. Eres muy amable, Carolina. Confío en que todos nos llevaremos perfectamente. Y que nuestra encantadora invitada americana se llevará un grato recuerdo. Tengo que darle una gran noticia. La orilingüe acaba de ofrecerme el puesto de secretario particular suyo. ¿De secretario suyo? Uy, cuánto me alegro. Eso le garantiza a usted un magnífico porvenir. Su madre se alegrará muchísimo. Debe usted convencerla para que venga aquí esta noche. Aunque ya sea lo difícil que es hacerla salir a cualquier sitio. Estoy seguro de que accedería si supiera que la orilingüe me ha hecho ese ofrecimiento. Le pondré unas letras notificándoselo y le rogaré que venga esta noche para conocer a la orilingüe. Espere un momento. Haz de enviar una carta. Es una gran oportunidad para un muchacho como usted, señor Árbona. Así es, Lady Carolina. Y solo aspiro a hacerme digno de él. Estoy segura de que lo conseguirá. ¿Y usted, señorita Worsley, no me felicita? Está contento. Muy contento. Ese puesto significa mucho para mí. Cosas con las que hasta hoy no me atrevía a soñar. Están ahora al alcance de mis esperanzas. Nada debiera ser inaccesible a la esperanza. La vida es una esperanza. Dígale, Enrique, que espere contestación. Gerardo, he puesto unas letras a su madre dándole la buena noticia y aconsejándole que venga a cerrar con nosotros. Es usted muy amable. ¿Quiere que vayamos a dar un paseo, señorita Worsley? Sí, con mucho gusto. Estoy muy contenta de la buena suerte de Gerardo Árbona. Sí, parece un buen muchacho. Sí, lo es. Y merece que se le ayude. Me alegra que el orilingüe le haya hecho ese ofrecimiento sin intervención mía. No es agradable pedir favores. Juan, abrígate el cuello con la bufanda. Esto está muy húmedo. Me siento perfectamente, amor mío. Abrígate. Sí, cariño. ¿Qué tal ese paseo? ¿Le gustó nuestro parque, señora Lombie? Los árboles son maravillosos. ¿Tienen fama en el contorno? Sin embargo, creo que no podría vivir seis meses seguidos en el campo. Me volvería una criatura tan inocente que nadie se fijaría en mí. Le aseguro que nuestro campo no produce ese efecto. Fue el Meltorp, que está a dos millas de aquí, de donde se fugó Lady Belton con Laura Algernon. Fugarse es tan solo cometer una cobardía. Correr ante el peligro. Ay, y el peligro resulta tan raro en la vida moderna. Pienso que en la vida moderna las muchachas no tienen otro fin que jugar con fuego. De ese modo aprenden a no quemarse nunca los dedos. ¿Tienes razón? Muy mal andaría el mundo con semejante teoría. El mundo ha sido hecho para los hombres, si no para las mujeres. No diga eso, Lady Staphyr. A nosotras nos ha tocado la mejor parque. Nos están prohibidas muchísimas más cosas que a los hombres. Pues es cierto. Lo que resulta verdaderamente monstruoso. Como pasarse la vida propalando contra el prójimo cosas que son absolutamente ciertas. Este Lord Inningworth no tiene arreglo. Yo he renunciado a corregirle. Para eso habría que formar toda una sociedad con consejo de administración y secretario a sueldo. Por cierto, Gerardo Árbulot nos ha contado su buena suerte. Es usted muy bondador. Por favor, no diga eso. La palabra bondad es horrible. El joven Árbulot es un muchacho muy simpático que va a serme muy útil en cierto asunto que soy lo bastante estúpido para emprender. Es un muchacho buenísimo y su madre, una de mis mejores amigas, acaba de marcharse loco de alegría a dar una vuelta con nuestra joven americana. Es muy guapa, ¿verdad? Demasiado. Esas muchachas americanas secaparon todos los buenos partidos. ¿Por qué no se quedarán en su país? ¿No dicen que es el paraíso de las mujeres? Y lo es. Por eso tiene tantas ganas de salir de él. Es el caso de Eva. ¿Qué son los padres de esa chica? Las mujeres americanas tienen una rara habilidad para ocultar sus padres. Este eres huérfana. Creo que su padre era millonario, filántropo, o ambas cosas a la vez. Que acogió a mi hijo del modo más hospitalario cuando estuvo en Boston. Lo que no sé es cómo hizo su fortuna, pero sea cual fuere el origen de su dinero, tengo un gran estimación, Esther. Se viste muy bien. Todas las americanas se visten muy bien. Compran sus vestidos en París. Se dice que cuando los americanos buenos mueren, van a París. Ah, sí. ¿Y los americanos malos a dónde van? Esos se quedan en América. Lori Lingward es terrible. Su sentido del humor lo lleva incluso a considerar a la mujer como un juguete. ¿Está usted casado, señor Tito? Kelvin, querida, Kelvin. Efectivamente, estoy casado. ¿Tiene usted familia? Sí. ¿Cuántos hijos? Ocho. Oh, supongo que su esposa y los niños estarán en alguna playa. Efectivamente, están en la playa. Mi buena amiga, la señora Árbunos no vendrá a cenar. Y lo siento. Pero me dice que vendrá después. Estoy segura, Carolina, de que va a serte muy simpática. Es una mujer tan buena. Mira qué hermosa letra tiene. Sí, tan grande y tan firme. Le falta feminidad. La feminidad es la cualidad que más admiro en las mujeres. Pues es muy femenina. Y muy buena, además. Si oyeses al archidiácono hablar de ella, la considera como su brazo derecho en la parroquia. Señora, el té está preparado. Sírvalo en el salón amarillo. Bien, señora. ¿Vamos adentro a tomar el té? Vamos. Que avisen a la señorita Worley y al señor Árbunos. Deben estar en el pan. Bien, señora. Juan, recoge mi testillo de la boca. Sí, amor mío. Es curioso. Todas las mujeres feas siempre están celosas de sus maridos. Las bonitas jamás. Las mujeres bonitas no tienen tiempo para ello. Se hayan ocupadas en estar celosas de los maridos de las demás. Pensé que Lady Carolina estaba ya harta de esas pequeñas molestias conyugales. Ser Juan es su cuarto marido. Realmente es indecoroso casarse con tanta frecuencia. Lorilingo. Todo el mundo me ha felicitado muchísimo. Seré un buen secretario, puede estar seguro. Estoy seguro de que será usted un secretario modelo. ¿Le gusta la vida de campo? Sí, mucho. ¿Y no desea asistir a ningún banquete aristocrático en Londres? Detesto los banquetes aristocráticos. Ay, yo los adoro. La gente inteligente no escucha nunca. ¿Y la estúpida no habla jamás? La gente estúpida habla mucho. Yo no escucho jamás. Si no fuese usted de mi agrado, no le habría ofrecido ese puesto. Me interesa tenerla a mi lado, porque le estimo de verdad, créame. Gracias. Muchísimas gracias. Es un muchacho encantador. Sí, es muy simpático. A la que no puedo soportar es a la americanita. ¿Por qué? Ayer me dijo que no tenía más que 18 años. Eso mortifica a cualquiera. Una mujer que confiesa su verdadera edad es una mujer capaz de todo. Además, es una puritana. Oh, eso es intolerable. Que una fea sea puritana es perfectamente comprensible. Pero esta es francamente hermosa. Me gusta muchísimo. Es usted un hombre perverso. ¿A qué llama usted hombre perverso? A los que atrae la inocencia. Es usted severa. Con usted misma. Defínanos como sexo. Esfinges. Sin secretos. ¿Incluidas las puritanas? No creo en su existencia. No hay mujer que no se sienta halagada cuando se la corteja. ¿Cree usted que no hay mujer que se resista a recibir un beso? Muy pocas. Esa chica no le permitiría a usted que la besase. ¿Está segura? Completamente. ¿Qué cree usted que haría si yo la besase? ¿Se casaría con usted o le cruzaría la cara con un guante? ¿Qué haría usted si le cruzase la cara con un guante? Quizá enamorarme de ella. Entonces será mejor que no intente besarla. ¿Es un reto? Es una flecha lanzada al aire. El té está servido en el Salón Amarillo. Diga a la señora que vamos enseguida. Bien, señor. Vamos a tomar el té. ¿Le agradan los gustos vulgares? Me encantan. Son algo maravilloso. Vamos, entonces. ¿Qué letra tan extraña? Me recuerda la de una mujer que conocí mucho. Hace años. ¿Quién era? Nadie. Nadie de particular. Una mujer sin importancia. ¿Cuánto vamos a echar de menos a Gerardo, señor Árbunor? Pero Lori Lingwood le ha ofrecido de veras a Gerardo tomarle de secretaria. Oh, sí. Y está encantado. Tiene la mejor opinión de su hijo. ¿No conoce usted a Lori Lingwood? No le he visto nunca. Pero le conocerá de nombre, indudablemente. Creo que no. Vivo tan alejada del mundo y veo tan poca gente. Me parece recordar que me hablaron hace años de un viejo Lori Lingwood que vivía, creo, en Josiah. Sí. Debía ser el penúltimo condes. Era un hombre muy raro. Quería casarse con una mujer de clase inferior. No quería casarse. No sé. Hubo algo de escándalo. El Lori Lingwood actual es muy diferente. Es muy distinguido y se dedica, bueno, a no hacer nada. Me temo que nuestra joven americana encuentre muy mal eso de no hacer nada. ¿Cuánto tiempo hace, Carolina, querido Lori Lingwood? Sé que fue el año en que dio mi hermano su último escándalo. Ah, sí. Ya recuerdo. De hace aproximadamente cuatro años. Naturalmente se interponían muchas personas entre Lori Lingwood y el título. Muchas veces lamenté, Carolina, que aquella pobre Lady Cecilia no haya vivido lo suficiente para ver a su hijo en posesión del título. ¿Lady Cecilia? Sí, la madre de Lori Lingwood. Una de las hijas de Jarningan. Casó con ser Thomas Hartford, a quien entonces no consideraban un buen partido para ella, aunque pasase por ser uno de los hombres más guapos de Londres. Yo les conocí a todos mucho, así como a sus dos hijos, Arturo y Jorge. Fue el mayor, naturalmente, el que heredó el título. No, no, querida, no. Le mataron en una cacería. Jorge lo heredó todo. Lady Heustatón, quisiera hablar inmediatamente con Gerardo. ¿Pueden ir a buscarle? Oh, sí. Desde luego, sí. Perdón. No sé cómo demoran tanto estos caballeros. Cuando conocí a Lori Lingwood, en la época en que se llamaba Jorge Hartford, sencillamente, era un joven listo, muy considerado en sociedad y sin un céntimo. Aparte de lo que le daba Lady Cecilia, le quería muchísimo. Supongo que principalmente porque él estaba en muy malas relaciones con su padre. Pero aquí tenemos a nuestro querido archidiaco, ¿no? Señora. No, nada ya. Lo hílico ha estado muy ocurrente. Nunca me he reído tanto. Ah, señora Albono. Qué sorpresa. Como ve usted, al fin he conseguido que viniera. Es un gran honor, Lady Heustatón. La señora Doveni va a estar celosa de usted. Cuánto siento que no haya podido acompañarle esta noche. ¿Quién es Jaquica? Ah, es una verdadera mártir. Solo se siente mejor cuando está sola. ¿Cuál? Sí, querida. Querido Kelly, en la vida como en las carreras deberíamos apostar siempre por el ganador. ¿Cómo está la mujer más adorable del mundo? Estamos bien las dos, gracias. Qué poco tiempo han estado ustedes en el comedor. Sí, parece que acabamos de salir de él. Me he aburrido mortalmente. No he despegado los labios en todo el tiempo. Estaba impaciente por reunirme con ustedes. Debe haber estado aquí. ¿La americanita nos ha echado un sermón? Los americanos hacen siempre lo mismo. Supongo que debe ser cuestión de clima. Gerardo. Sí, mamá. No me encuentro del todo bien. Acompáñame a casa. No debí haber venido. Cuánto lo siento, mamá. Pero no quiero que nos vayamos sin que antes conozcas al orilingüe. No, esta noche no, Gerardo. ¿Lori Lingua? Sí. Quiero presentarle a mi madre. Con mucho gusto. Vuelvo enseguida. Las madres me fastidian muchísimo. Todas las mujeres acaban por parecerse a sus madres. Esa es su desgracia. No ocurre así a los hombres. Esa es también su desgracia. Oh, qué buen humor tiene usted esta noche. Mamá, aquí tienes al orilingüe, que me ha ofrecido el puesto de secretario particular suyo. Es un gran comienzo para mí, ¿verdad? Espero no decepcionarle. Dale las gracias, mamá. La orilingüe es muy amable contigo. Gerardo y yo somos ya grandes amigos, señora. Árbulo. No creo que pueda existir nada en común entre usted y mi hijo. Pero, ¿qué dices, mamá? Claro, que como el orilingüe es tan inteligente y sabe tantas cosas. Sabe más de la vida que todos los hombres que he conocido. Me siento tan vulgar al lado de usted. He tenido pocas ocasiones de instruirme. No he estado en Ito ni en Oxford como otros muchachos. Pero me parece que el orilingüe no le da esa importancia. Ha sido muy generoso conmigo, mamá. El orilingüe puede cambiar de opinión. No creo que le sirvas como secretario. Mamá. Debe recordar, como tú mismo decías, que no has tenido ocasiones para instruirte. Lordilingüe, desearía hablarle un instante. ¿Quieres te venir? Sí, eh. Perdóneme, señora. Y ahora no deje que su madre ponga más dificultades. La cosa está resuelta. ¿No es cierto? Eso espero. ¿Creí que no se iba usted a separar nunca de la dama de terciopelo negro? Es una mujer bellísima. Carolina, vamos a la sala de música. Esther va a tocar el piano. ¿Vienen ustedes? Mucho gusto. Confío en que también venga usted. Tengo que llevar a la señorita Lordiling una de estas tardes al presbiterio. Me gustaría tanto que su esposa la oyese tocar el armonio. Pero me olvidaba. Su esposa es un poco sorda, ¿no? Sí, su sordera es una gran pérdida para ella. Ya ni siquiera puede oír mis sermones. Leerá mucho. No, nada más que libros impresos en letra grande, ¿sí? Su vista disminuye rápidamente. Ah, pero no está nunca enferma. Vamos, vamos. Señora Alonby. Sí, sí, perdón. Y ella también querrá expresarle su gratitud. No a todos los hijos les hacen semejante ofrecimiento, señora Arbonot. Pero estoy segura de que usted sabrá agradecerlo. No la retenga usted demasiado. Deseamos estar con ella enseguida. De modo, ¿qué es nuestro hijo, Raquel? Pues bien. Estoy orgulloso. Es un Hartford hasta las uñas. Pero... ¿Por qué ese apellido de Arbonot? Lo mismo da ese apellido que otro cualquiera. Cuando no se tiene derecho a ninguno. Ah, sí, sin duda. Pero... ¿Por qué Gerardo? Es el de un hombre quien hice morir de pena. ¿El de mi padre? Lo pasado, pasado está, Raquel. Todo lo que puedo decir ahora... Es que estoy satisfecho. Muy satisfecho de nuestro hijo. El mundo no le conocerá más que como mi secretario particular. Pero para mí será algo muy mío. Y muy querido. Es curioso, Raquel. Para mí la vida parecía completa. Y no era así. Faltaba algo. Faltaba un hijo. Ahora he encontrado a mi hijo. Y eso me produce una gran alegría. No tiene usted el menor derecho sobre él. Mi hijo es enteramente mío. Y mío seguirá siendo. Mi querida Raquel. Lo has tenido para ti sola durante más de 20 años. ¿Por qué no dejármelo ahora un poco? Es mío tanto como tuyo. Habla del hijo que abandonó. Del hijo que hubiese muerto de hambre y de miseria. Si no hubiese tenido más que a usted en el mundo. Olvidas. Que fuiste tú la que me dejaste. Yo no me separé de ti. Me separé de usted porque se negó a dar su nombre al niño. Antes de que mi hijo naciese. Le supliqué que se casara conmigo. Entonces yo no tenía por venir. Era muy joven entonces. Tenía solamente 26 años. ¿Cuándo empezaron nuestros amoríos? Cuando un hombre tiene edad bastante para hacer el mal. Debiera tenerla también para hacer el bien. En cuanto a lo que dices de que dejé morir de hambre a nuestro hijo. Es naturalmente falso. Y ridículo al mismo tiempo. Mi madre te ofreció 600 libras al año. No quisiste aceptar. Te limitaste a desaparecer llevándote al niño. No hubiese aceptado un penique de ella. Su padre era diferente. Delante de mí le dijo cuando estábamos en París que su deber era casarse conmigo. El deber es lo que se exige a los demás. Y no a lo que hace uno mismo. Yo estaba influido por mi madre. En todos los hombres jóvenes nos pasa lo mismo. Me alegra de oírselo decir. Por eso mismo Gerardo no se irá con usted. ¡Ay, qué disparate! ¿Usted cree que dejaría a mi hijo? ¿Nuestro hijo? ¡Mi hijo! Y a marcharse con el hombre que destrozó mi juventud y deshizo mi vida. Destrozando todas las horas de mi existencia. No puede usted darse cuenta del sufrimiento y de la vergüenza de mi pasado. Mi querida Raquel, considero el porvenir de Gerardo mucho más importante que tu pasado. Gerardo no podría separar su porvenir de mi pasado. Precisamente es por eso por lo que tienes tú que ayudarle. Pero las mujeres sois así. Hablas sentimentalmente y eres al mismo tiempo perfectamente egoísta. No. Es inútil que tengamos una escena. Te ruego que considere la cuestión desde el punto de vista del sentido común. Desde el punto de vista más ventajoso para nuestro hijo. Colocándonos tú y yo al margen del asunto. ¿Qué es ahora nuestro hijo? Un empleadillo mal retribuido de un pequeño banco de provincia en una ciudad de tercer orden. Si crees que puede ser feliz en semejante situación, estás equivocada. Está profundamente disgustado con su suerte. No lo estaba antes de encontrarle a usted. Usted ha hecho que esté así. Claro. Claro que he sido yo. El descontento es el primer paso en el progreso de un hombre o de un pueblo. Pero yo no le he alentado para que consiguiera un imposible. No. Le he hecho un ofrecimiento ventajoso nada más. Como es natural, lo he aceptado enseguida. Cualquier muchacho hubiese hecho lo mismo. Y ahora resulta que solo por ser yo su padre y él mi hijo intentas destruir su porvenir. Es decir, que si fuera yo un ser extraño para él, entonces le permitirías que estuviese a mi lado. Pero como es de mi misma carne y de mi misma sangre, te niegas a ello. Qué absurdo. No permitiré que se vaya con usted. ¿Y cómo podrás impedirlo? ¿Qué pretexto puedes darle para que rechace una proposición como la mía? No le diré los lazos que con él me unen. No, no necesito hacerlo. Pero tú tampoco te atreverás a rebelárselos. Bien lo sabes. Recuerda la educación que le has dado. Lo he educado para que sea un hombre de bien. Exactamente. ¿Y cuál es el resultado? Le has educado para que sea tu juez. Y juez cruel e injusto para ti. Desengáñate, Raquel. Los hijos empiezan por amar a sus padres. Más tarde los juzgan. Y alguna vez los perdonan. Jorge. No me quites a Gerardo. He sufrido durante 20 años. Solo él me ha querido y solo a él adoro. Si nos has encontrado, has ido por una casualidad. Por una horrible casualidad. Olvídalo. Pero no vengas a arrebatarme lo único que me queda en el mundo. No me quites a Gerardo. En este momento tú no eres necesaria al porvenir de nuestro hijo. Yo sí. No hay más que hablar de este asunto. No le dejaré que se vaya. Aquí llega Gerardo. Él es quien tiene que decidirlo. ¿Qué, mamá? Espero que lo habrás arreglado todo con Lurilingua. No, Gerardo. A su madre parece no agradarle que venga usted conmigo. Por alguna razón. ¿Por qué, mamá? No sabía que no eras feliz conmigo. Gerardo. Yo no sabía que tuvieras tantos deseos de abandonarme. Mamá. ¿Cómo puedes hablar así? He sido muy feliz contigo. Pero un hombre no puede estar siempre al lado de su madre. Ninguno de mis amigos lo hace. Quiero crearme una posición por mí mismo. Hacer algo. Yo creí que te sentirías orgullosa al verme de secretario de Lurilingua. No creo que tengas las condiciones para ser el secretario particular de Lurilingua. No tienes las condiciones necesarias. No quisiera yo intervenir en este momento, señora Árbunos. Pero en lo referente a su última objeción, soy yo el mejor juez. Y me limitaré a decirle que su hijo reúne todas las condiciones que yo podía desear. O en realidad posee muchas más de las que yo hubiera creído. Muchas más. ¿Tiene usted, señora Árbunos, alguna otra objeción para impedir que su hijo acepte este puesto? ¿Tienes alguna, mamá? Contesta. Si tiene usted alguna, dígala, por favor. Estamos aquí como en familia. Sea lo que sea, no necesito decirle que no lo revelaré a nadie. ¿Mamá? Si quiere usted quedarse a solas con su hijo, me marcharé. Puede que tenga usted alguna otra razón que no quiere que yo conozca. No tengo ninguna otra razón. Entonces, hijo mío, podemos dar el asunto por terminado. Venga usted conmigo a fumar un cigarrillo en la terraza. En cuanto a usted, señora Árbunos, permítame decirle que a mi juicio ha obrado usted sensatamente, muy sensatamente. Amén. Amén. Su madre es sin duda una mujer buena. Pero las mujeres buenas tienen una manera tan limitada de ver la vida. Su horizonte es tan estrecho. La historia de las mujeres buenas es la historia de la peor forma de tiranía que ha conocido el mundo. La tiranía ejercida por el débil sobre el fuerte es la única tiranía verdadera. Pero las mujeres buenas no ejercen una influencia depuradora. Lo único que depura es la inteligencia. De cualquier manera, pienso que hay muchas clases de mujeres. Sí, las feas y las que se pintan. Usted no se ha casado nunca, ¿verdad? Los hombres se casan por cansancio. Las mujeres por curiosidad. Y ambos quedan defraudados. Así que no cree que se pueda ser feliz estando casado. Perfectamente feliz. Pero mi querido Gerardo, la felicidad de un hombre casado depende de las mujeres con quienes no se ha casado. Pero, ¿y si está uno enamorado? Siempre se debe estar enamorado. Precisamente por esa razón no deberíamos casarnos nunca. El amor es algo maravilloso. Cuando se está enamorado, empieza uno por engañarse a sí mismo. Y acaba por engañar a los demás. Es lo que el mundo llama un amor. Pero, una verdadera gran pasión. Es solo privilegio de las clases ociosas. Lo que justifica en todo país civilizado a seres como nosotros los Hartford. ¿Los Hartford? Sí, es mi apellido de familia. Tendrá usted que estudiar la guía de la nobleza. Es el único libro que debe conocer a fondo todo joven distinguido y ambicioso. Va usted a entrar conmigo, Gerardo, en una vida nueva. Y quiero que sepa vivirla intensamente. Porque el mundo ha sido hecho por los tontos. Para que los listos vivan a sus anchas. Ah, estás de aquí, Larry Linguón. Supongo que habrá puesto al tanto de sus nuevos deberes a nuestro joven Gerardo. Espero que le haya dado buenos consejos y mejores cigarrillos. Le he dado los mejores consejos. Y los mejores cigarrillos que tenía, Larry Dijunst, Anton. Cuánto siento no haber estado aquí. Aunque pienso que soy demasiado vieja para instruirme. Es como no sea con usted, mi querido artidiácono, cuando sube al púlpito. Entonces, sé por adelantado lo que va usted a decir. Y no me asusto. Señora Arbunot, venga con nosotros, querida. Gerardo ha tenido una larga conversación con Lorilingus. Debe estar usted muy satisfecha de cómo se han arreglado las cosas. Sentémonos. ¿Cómo va su bordado? Sigo trabajando en él. La señora Dauberi borda también un poco, ¿verdad? Antes manejaba la aguja primorosamente. Era una verdadera artista. Ay, pero la gota le ha entorpecido los dedos. Hace lo menos diez años que no toca el bastidor. Ah, pero tiene otras distracciones. Sí. Ahora se preocupa constantemente de su salud. Ah, eso siempre es una distracción. Lorilingus. ¿De qué hablaba usted a Gerardo? Le iba a explicar que el mundo se ríe siempre de sus propias tragedias. Solo así puede soportarlas. Y como consecuencia, todo lo que el mundo trata con seriedad pertenece al lado cómico de las cosas. No le comprendo. Bueno, no es extraño. Casi nunca comprendo nada de lo que dice Lorilingus. Isabel, ¿has visto a mi marido por alguna parte? Ay, no debes preocuparte por él. Está con Lady Stoffing. Les he visto hace un rato en el Salón Amarillo. Parecían muy alegres. Pero no te quedas con nosotros. No, prefiero buscar a Juan. No debíamos ocuparnos tanto de los hombres. Carolina no tiene por qué estar inquieta realmente. Lady Stoffing es una mujer muy simpática. Tiene un carácter envidiable. Aquí está Ser Juan con la señora Alondi. Pero si creo que fue con la señora Alondi con quien le vi. Ser Juan, Carolina le anda buscando por todas partes. Pero si la hemos estado esperando en la sala de música. Qué amable es usted. En la sala de música. Creí verlos en el Salón Amarillo. Ay, mi memoria va debilitándose. La señora Doveni tiene una gran memoria, ¿verdad? Sí, en otros tiempos tenía una memoria notabilísima. Sí, pero desde su último ataque solo se acuerda de los sucesos de su primera infancia. Ah, pero encuentra un gran placer en esos recuerdos. Sí, 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 un gran placer. Ay, mi querida Lady Stoffing. ¿De qué hablaba usted con Mr. Kelby? Del bimetalismo, si no recuerdo mal. Del bimetalismo, vaya un tema. Aunque ya sé que ahora la gente discute de todo con entera libertad. Y a usted, señora Alondi, ¿de qué le habla, Ser Juan? ¿De la Patagonia? ¿De veras? Ay, qué asunto tan remoto. Pero muy instructivo, desde luego. Ha estado Ser Juan muy interesante hablando de la Patagonia. Los salvajes parece ser que tienen las mismas ideas que las personas civilizadas sobre casi todas las cosas. Están muy adelantados. Vaya, resulta muy grato saber que la naturaleza humana es igual en todas partes. Claro que en el fondo el mundo es el mismo. La vida se divide siempre en dos clases. Los que creen lo increíble, como el público. Y los que hacen lo inverosible. ¿Como usted? Sí. Yo vivo asombrado de mí mismo. La sorpresa es la única cosa que hace la vida digna de ser vivida. ¿Y qué es lo que ha descubierto usted en estos últimos tiempos que le asombre? He descubierto en mí toda clase de buenas cualidades. Vamos, vamos. No llegue usted tan de repente a la perfección. Vaya usted poco a poco. No, 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 no intento ser perfecto. Sería muy incómodo. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tuviésemos los suficientes, nos lo perdonarían todo. Hasta nuestra inteligencia. Es prematuro pedirnos perdón. Perdonamos la oración. Es lo más que puede pedirse. Nosotras las mujeres debíamos perdonarlo todo. ¿No lo crees, señora? Algunos doy. Estoy segura de que usted está de acuerdo conmigo. No lo estoy, le dije a usted a Tom. A mi juicio hay cosas que las mujeres no deben perdonar jamás. ¿Qué cosas? La ruina de la vida de otra mujer. Sí, es muy triste, indudablemente. Pero hay muy buenos reformatorios para esa clase de personas. Creo, además, que el secreto de la vida consiste en tomar las cosas como vienen. El secreto de la vida está en no experimentar jamás una emoción que nos perjudique. El secreto de la vida está en apreciar el placer de sentirse terriblemente desilusionada. El secreto de la vida está en resistir a la tentación, Lady Stoffel. No existe el secreto de la vida. El fin de la vida, si es que posea alguno, consiste sencillamente en estar siempre buscando sensaciones nuevas. No existe casi ninguna. Yo a veces me paso todo el día sin encontrarlas. Es espantoso. Ay, mi querido Lorín, todo lo que ha dicho usted hoy me parece inmoral. Pero ha estado usted muy interesante. Todo pensamiento es inmoral. Su propia esencia es la destrucción. Si se piensa en algo, inmediatamente se le destruye. Nada sobrevive después de reflexionar sobre ello. Nada. No comprendo nada. Pero no dudo que todo eso sea verdad. Yo tengo muy poco que reprocharme en materia de pensamiento. Creo que las mujeres no pensamos demasiado. El coche del señor archidiácono. Ay, pero mi querido doctor Doven, ¿y no son más que las diecinueve? Ay, siento tener que marcharme, pero las noches de los martes son siempre malas para mi esposa. Entonces no le retengo. Buenas noches. Buenas noches. Le he dicho a Farquaad que pusiera en el coche un par de perdices. Quizá le gusten a la señora Doven. Es usted muy amable, pero mi esposa no toma ahora ningún alimento sólido. Se alimenta exclusivamente de jaleas. Ah, pero está muy alegre, ¿eh? Asombrosamente alegre. No se queja de nada. Ay, qué hermosa luna y esta noche. ¿Desea usted que salgamos a verla? En nuestro tiempo contemplar algo variable es realmente encantador. Mírese usted en su propio espejo. Es usted cruel. Ese espejo solo me muestra mis arrugas. El mío se porta mejor. Nunca me dice la verdad. En ese caso está enamorado de usted. ¿Puedo ir con ustedes? Naturalmente, hijo. Venga. Gerardo. Di, mamá. Vamos a casa. Es muy tarde. Esperemos un poco más. Lori Lingworth es tan amable. Por cierto, mamá, tengo que darte una gran noticia. Me marcho con él a la India a fines de este mes. Vamos a casa. Está bien, pero antes de despedirme de Lori Lingworth y los demás, vuelvo enseguida. ¿Estáte sola, señora Altma? Sí. Señora Árbond, deseo que seamos buenas amigas. Es usted tan distinta de las otras mujeres de aquí. Cuando entró en el salón esta noche, trajo usted consigo algo así como la sensación de cuanto noble y puro hay en la vida. Fui una atolondrada. Hay cosas que no deben decir sin oportunamente ni a personas indignas de ellas. Oí lo que dijo y estoy conforme, señorita Worsley. Ignoraba que lo hubiese oído, pero sabía que estaría usted de acuerdo conmigo. Una mujer que peca debe ser castigada, ¿no cree? Sí. No debe permitírsele estar entre hombres y mujeres honradas. No, no debe permitírsele. Y el hombre debe ser castigado de la misma manera. Sí, de la misma manera. ¿Y los hijos? ¿Y tienen hijos? ¿De la misma manera también? Sí. Es justo que los pecados de los padres caigan sobre los hijos. Es una ley justa. Es la ley de Dios. Es una ley terrible. Le entristece mucho el viaje de Gerardo a la India. Sí. ¿Le agrada que se vaya con Lorin Engut? Claro, que eso representa para Gerardo una posición, sin duda, y dinero. Pero la posición y el dinero no lo son todo, ¿verdad? No lo son nada. Solo traen sufrimientos. Entonces, ¿por qué le deja a usted irse? Porque así lo quiere él. Pero si usted le pidiese que se quedara, estoy segura de que él se quedaría. No lo crea. Tiene mucho interés en irse. Pero él no se lo negaría. La ama a usted demasiado. Pídale que se quede. Déjeme enviárselo aquí. Está en la terraza con Lorin Engut. Les he oído reír juntos al cruzar la sala de música. No se moleste, señorita Bosley. No tiene importancia. Puedo esperar. No, voy a decirle que usted le llama. Hágalo. Rueguele que se quede. Señora Árbona. ¿Puede usted decirme si ser Juan está en la terraza? No, Lady Carolina. No está en la terraza. Qué extraño. Ya es hora para él de retirarse. Te he hecho esperar. Perdóname, pero se me olvidó por completo. Soy tan feliz esta noche. No he sido nunca tan feliz. Ante la perspectiva de marcharte. Mamá, no te pongas así. Claro que siento pena al separarme de ti. Que eres la madre más buena del mundo. Pero necesito tener una posición. Necesito hacer algo para que te sientas orgullosa de mí. Y Lorin Engut está dispuesto a ayudarme. Está dispuesto a hacer todo por mí. Gerardo, no te marches con Lorin Engut. Te lo pido, te lo suplico, Gerardo. Mamá, qué voluble eres. Cualquiera diría que no sabes lo que quieres. Hace hora y media en el salón lo aprobabas todo. Ahora te vuelves atrás, haces objeciones. Intentas forzarme a que renuncie a mi única posibilidad de éxito en la vida. Sí, a mi única posibilidad. No te figures que todos los días encuentran hombres como Lorin Engut. Es extraño que cuando encuentro una ocasión admirable para hacer fortuna, la única persona que pone dificultades en mi camino es mi propia madre. Además, ya sabes, mamá, que amo a Esther Worsley. ¿Quién podría no amarla? La quiero más aún de lo que te he dicho siempre. Mucho más. Y si tuviera una posición, si tuviera un porvenir, podría... Bueno, podría preguntarle si... ¿Comprendes ahora, mamá, lo que significa para mí ser secretario de Lorin Engut? Un comienzo semejante es como encontrarlo ya todo hecho. Si fuese secretario de Lorin Engut, podría pedir a Esther que se casase conmigo. Mientras que hacerlo no siendo más que un infeliz escribiente de banco con 100 libras al año, sería una impertinencia. Creo que tus esperanzas en la señorita Worsley son infundadas. Conozco sus ideas sobre la vida. Acaba precisamente de decírmelas. Entonces me queda mi ambición en último caso. Ya es algo. Y me alegro de tenerla. ¿Tú quieres destruir mi ambición, mamá? Me dijiste que el mundo era malo. Que el éxito no era digno de ambición. Que la sociedad era frívola y toda clase de cosas. Pues bien, yo no lo creo, mamá. El mundo debe ser delicioso. La sociedad es quisita. Creo que el éxito es digno de conquistarse. Te has equivocado en todo lo que me enseñaste. Te equivocaste completamente. Lorin Engut es un hombre que ha sabido triunfar. Un hombre elegante. Un hombre que vive en el mundo y para el mundo. Yo daría cualquier cosa por parecerme a Lorin Engut. Y yo preferiría haberte muerto. ¿Qué tienes que reprochar a Lorin Engut? Dímelo francamente. ¿Qué es ello? Es un hombre perverso. ¿Y por qué es perverso? No comprendo qué quieres decir. Ya te lo explicaré. Seguramente lo consideras malo porque no creen las mismas cosas que tú. Pero los hombres son distintos de las mujeres, mamá. Es natural que tengan ideas distintas. Lo que hace que Lorin Engut sea un infame no es lo que creo o lo que deje de creer, sino lo que es. ¿Sabes algo de él? ¿Sabes algo concreto? Sé algo. Una cosa de la que estás absolutamente segura. Absolutamente. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 20 años. ¿No es demasiado retroceder 20 años en la vida de cualquier hombre? ¿Y qué tenemos que ver tú y yo con los primeros tiempos de la vida de Lorin Engut? ¿Qué pueden importarnos? Lo que ha sido ese hombre lo es ahora y lo será siempre. Mamá, ¿quieres decirme lo que hizo Lorin Engut? Si cometió algo deshonroso no me iré con él. Me conoces lo suficiente para no dudarlo. Gerardo. 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 Hubo en otro tiempo una muchacha muy joven que tenía todo lo más 20 años. Jorge Harford. Este era entonces el nombre de Lorin Engut. Jorge Harford la conoció. Ella no sabía nada de la vida. Él lo sabía todo. Hizo que la muchacha le amase. Tanto le amó. Que una mañana abandonó con él la casa de sus padres. Le amaba tanto. Además, él le había prometido casarse con ella. Le había prometido solemnemente casarse con ella. Ella le creyó. Pero él demoraba el matrimonio de semana en semana. De mes en mes. Ella seguía siempre confiando en él. Le amaba. Antes de que el niño naciese. Porque ella tuvo un hijo. Le suplicó en consideración al niño. Que se casase con ella. Para que su hijo pudiese tener un nombre. Para que el pecado de ella no recayese sobre la criatura que era inocente. Él se negó. Después que nació el niño. Ella se separó de él. Llevándose a su hijo. Destruida su vida. Destruida su alma. Y todo lo que había de bueno y de puro en ella estaban igualmente destruidos. Sufrió mucho. Aún hoy sigue sufriendo. Está perdida. Es un alma perdida. Por eso llamo hombre perverso a Lori Lingoff. Por eso no quiero que mi hijo vaya con él. Mamá, todo eso es muy trágico realmente. Pero me atrevo a decir que la muchacha era tan recusable como Lori Lingoff. Después de todo, es que una muchacha honrada, una chica de buenos sentimientos, querría marcharse de su hogar con un hombre con quien no está casada y vivir con él como si fuese su mujer. Ninguna muchacha decente querría hacerlo. Gerardo. Retiro todas mis objeciones. Estás en libertad de marcharte con Lori Lingoff. Cuando y a donde te parezca. Ya sabía yo que no te opondrías. Eres la madre más buena del mundo. Y en cuanto a Lori Lingoff, no le creo capaz de nada, infame Ovil. No puedo creer eso de él. Suélteme, suélteme. Gerardo, me ha ofendido, me ha ofendido. ¿Quién, quién ha sido? Lori Lingoff. Ha ofendido usted al ser más puro que hay en la tierra. A un ser tan puro como mi misma madre. Ha ofendido usted a la mujer que es en el mundo la que más quiero. Como hay Dios en el cielo que voy a matarlo. No, no. No me detengas, mamá. Voy a matarlo. No, Gerardo. Es tu padre. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. ¡Gracias! Mamá. ¿Qué? Acabo de escribirle. ¿A quién? A mi padre. Le he escrito para decirle que venga aquí esta tarde a las 4. No vendrá. No pasará el umbral de mi casa. Es preciso que venga. ¡Gerardo! Si quieres marcharte con Lori Lenguoff, vete inmediatamente. Vete, atentas de que me muera. Pero no me pidas que le vea. Mamá, no me entiendes. Nada en el mundo me haría marcharme con Lori Lenguoff y dejarte. Me conoces lo suficiente para no pensar eso. No. Le he escrito para decirle. ¿Pero qué tienes tú que decirle? ¿No adivinas lo que he escrito en esa carta? No. Pues debes saberlo. Piensa. Piensa en lo que hay que hacer ahora, enseguida, dentro de pocos días. No hay que hacer nada. He escrito a Lori Lenguoff para decirle que debe casarse contigo. ¿Casarse conmigo? Yo lo obligaré a hacerlo. Tiene que reparar el mal que te causó. Debe expiarlo. La justicia es tardía, pero acaba por llegar. Dentro de unos días serás la esposa legítima de Lori Lenguoff. Pero, Gerardo... Insistiré sobre él hasta que lo haga. Le obligaré a hacerlo. Pero... No se atreverá a negarse. Soy yo la que me niego. No quiero casarme con Lori Lenguoff. Que no quieres casarte con él, mamá. No quiero casarme con él. Pero no comprendes que hablo en interés tuyo y mío. Ese matrimonio necesario, que por razones obvias debe inevitablemente efectuarse, no me ayudará. No me dará un nombre que tengo moralmente derecho a llevar. Pero seguramente representará algo para ti. El que tú, madre mía, llegues a ser, aunque tardíamente, la esposa del hombre que es mi padre. ¿No es esto algo? No quiero. No quiero casarme con él. Es preciso, mamá. No quiero. Hablas de reparación. ¿Qué reparación puede darme? No hay reparación posible. Yo estoy deshonrada, él no. Eso es todo. Es la historia habitual entre un hombre y una mujer tal como sucede siempre. Y el final... Es el final ordinario. La mujer sufre. Y el hombre se marcha libre. No sé si ese es el final ordinario. Espero que no. Pero tu vida, de todos modos, no acabará así. Ese hombre te dará todas las reparaciones posibles. No es bastante. Eso no borra el pasado, ya lo sé. Pero al menos mejora el porvenir. Lo mejora para ti, mamá. Me niego a casarme con Loringov. Si él mismo viniera a rogarte que fuese su esposa, le darías una respuesta diferente. Acuérdate de que es mi padre. Si él mismo viniera, lo cual no hará, mi respuesta sería idéntica. Acuérdate de que soy tu madre. Haces terriblemente difícil mi tarea hablando así. Y no comprendo por qué no quieres considerar esta cuestión desde el punto de vista recto. Desde el único punto de vista conveniente. Es para borrar la mancha de tu vida. Para hacer desaparecer la sombra que cubre tu nombre. Por lo que este matrimonio debe efectuarse. No hay alternativa. Y después del matrimonio, tú y yo podremos irnos juntos. Pero antes debe efectuarse el matrimonio. Es un deber que tienes la obligación de cumplir no solo contigo, sino con todas las demás mujeres. Sí, con todas las demás mujeres del mundo. Para que él no traicione a ninguna más. No tengo ningún deber con las otras mujeres. No hay una sola de ellas que me haya socorrido. Las mujeres son crueles unas con otras. ¿Y qué tienen que ver conmigo las mujeres que no han pecado ni yo con ellas? Mis culpas son mías exclusivamente. Y debo sufrirlas sola. Quiero sufrirlas únicamente yo. Te suplico que hagas lo que te pido. Pero, ¿qué hijo ha pedido nunca a una madre un sacrificio tan atroz? ¡Ninguno! ¿Qué madre se negó nunca a casarse con el padre de su hijo? ¡Ninguna! Seré yo entonces la primera. No quiero hacer eso. Mamá, tú eres creyente. Y me enseñaste a ser también creyente. Pues bien, tu religión. La religión que me enseñaste cuando yo era niño. Debe decirte que tengo razón. Tú lo sabes. Lo sientes. No. No lo sé. No lo siento. Me presentaré al altar de Dios a pedir su bendición para una burla tan grotesca como sería un matrimonio con Jorge Harford. No. No diré las palabras que la iglesia nos manda decir. ¿Cómo podría jurar amar al hombre que aborrezco? ¿Honrar al que me trajo la deshonra? ¿Obedecer al que con su dominio me hizo pecar? No. El matrimonio es un sacramento para los que se aman mutuamente. No lo es para los seres como él o como yo. Gerardo, para librarte de los insultos del mundo, he mentido a este durante veinte años. No podía decir la verdad. ¿Quién puede decirlo siempre? Pero no me presentaré por mi interés a mentir ante la presencia de Dios. No, Gerardo. Ningún lazo santificado por la iglesia ni sancionado por el Estado me unirá jamás a Jorge Harford. Puede ser que esté ya demasiado unida a él, que al robarme me ha dejado sin embargo más rica. Hasta el punto de que en la sordidez de mi vida he hallado la alegría sin precio o lo que yo creía tal. Ahora no te comprendo. Los hombres no comprenden nunca lo que son las madres. Yo no soy diferente de las otras, excepto en el mal que me han hecho y en el mal que hice, en mi terrible desgracia y en mi castigo. Sin embargo, para defenderte he tenido que mirar cara a cara la muerte. Gerardo, cuando estabas desnudo yo te vestí, cuando tenías hambre yo te di alimento. Día y noche durante aquel largo invierno velé por ti. No hay sacrificio demasiado grande, ni servicio demasiado bajo para el ser que amamos nosotras las mujeres. Y yo te he amado tanto. Tú necesitabas amor porque eras un ser enfermizo. Y solamente el amor pudo sostener tu vida. Solamente el amor puede sostener la vida en cualquiera. Y los niños son con frecuencia negligentes y sin querer hacen sufrir. Y nosotras nos figuramos siempre que cuando lleguen a hombres nos resarcirán. Pero no es así. Son injustos con nosotras. Porque cuando encuentran la vida amarga, nos la reprochan. Y cuando la encuentran dulce, no nos permiten saborear su dulzura con ellos. Has tenido muchos amigos. Has ido a sus casas. Te sentías alegre con ellos. Y yo, conociendo mi secreto, no me atreví a acompañarte. ¿Qué podía hacer yo en los hogares honrados? Mi pasado iba siempre conmigo. Pero tú estabas siempre en mi corazón. Porque aunque día tras día me he arrodillado en la casa de Dios, no he podido arrepentirme de mi pecado. ¿Cómo hubiera podido arrepentirme cuando tu amor mío era su fruto? Aún ahora que eres duro conmigo, no puedo arrepentirme. No me arrepiento. Tú eres para mí más que la inocencia. Prefiero ser tu madre, oh, sí lo prefiero, que haber sido siempre pura. No ves, no comprendes que es mi deshonra la que te une más a mí. Que es mi desgracia la que te estrecha tanto a mí. Es el precio que he pagado por ti. El precio del alma y del cuerpo el que me hace amarte como te amo. Gerardo, no me pidas esa cosa tan horrible. Hijo de mi vergüenza. Sigue siendo el hijo de mi vergüenza. Mamá, yo no sabía que me amabas hasta ese punto. Seré para ti un hijo mejor de lo que he sido. Ya no nos separaremos nunca uno de otro. Pero mamá, no puedo evitarlo. Es preciso que seas la esposa de mi padre. Es preciso que te cases con él. Es tu deber. No. No lo hará usted. Esa sería la verdadera deshonra. La primera que conocería a usted. Esa sería la verdadera desgracia. La primera que sufriría a usted. Déjele y véngase conmigo. Hay otros países que no son Inglaterra. Otros países mejores, con seres más justos. El mundo es muy grande, muy extenso. No. No. Para mí no. Para mí solo tiene la dimensión de mi mano. Encontraremos en alguna parte un mundo más justo. Y si es preciso llorar en él, lloraremos juntas. No le queremos las dos. Esther. No. Tú no puedes amarme sin amarla a ella también. En ella hemos sido sacrificadas todas las mujeres. No es ella sola. Sino todas nosotras las que estamos deshonradas en ella. ¿Pero qué es lo que debo hacer? ¿Sientes acaso respeto hacia el hombre que es tu padre? Lo desprecio. Es un infame. Anoche me defendiste de él. Gracias, Gerardo. Moriría por salvarte. Pero dime, ¿qué debo hacer ahora? Interroga a tu corazón y no al mío. Yo no tengo una madre que salvar ni a quien afrentar. Mamá. Perdóname, merezco tu desprecio. No beses mis manos. Están frías. Mi corazón está frío. Algo le ha destrozado. No diga usted eso. Los corazones viven por sus heridas. El placer puede petrificar un corazón. La riqueza puede hacerlo insensible. Pero el dolor no puede destrozarlo. Además, en este momento no tiene usted motivo para sufrir. Porque Gerardo la quiere mucho más. Sea usted indulgente con él. Di algo, mamá. Habré encontrado un amor tan solo para perder otro. Ha encontrado de veras otro amor. Ya sabe usted que le he amado siempre. Pero nosotros somos muy pobres. ¿Quién siendo amado es pobre? Nadie. Detesto mis riquezas. Son para mí una carga. Que él la comparte conmigo. Gerardo no tiene apellido. Los pecados de los padres deben recaer sobre los hijos. Yo estaba equivocada. La única ley divina es el amor. Gerardo, ya que no puedo darte un padre, te doy una esposa. No soy digno de ella ni de ti. Por eso ella se acerca a ti. Y tú eres digno de ella. Gerardo, cuando estéis lejos, piensa en mí de vez en cuando. No me olvides. Y cuando reces, reza por mí. Debemos rezar cuando somos felices. Y tú serás feliz, Gerardo. ¿No pensará usted separarse de nosotros? Mamá, quiere separarte de nuestro lado. Me quedaré aquí por una temporada. Y más adelante, pasado un tiempo, si Dios lo permite, me reuniré con vosotros para siempre. Venga al jardín con nosotros. No, ahora no. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, no. Buenas tardes. Dígale que no estoy en casa Un momento Enséñame su tarjeta Dígale que no quiero verle ¿Qué quiere usted de mí, Jorge Hartford? De nada tenemos que hablar Salga de este caso Raquel Gerardo sabe ya todo acerca de ti Así es que podemos llegar a un arreglo que nos convenga a los tres Te aseguro que tendrá en mí el mejor y más generoso de los padres Gerardo puede volver de un momento a otro Anoche le salvé a usted No seré capaz de salvarle otra vez Mi hijo siente mi deshonra con una furia terrible Le ruego que se marche Anoche fue demasiado lamentable Esa necia puritana hizo una escena solamente porque quise besarla ¿Qué mal hay en un beso? Un beso puede ser la catástrofe de una vida Jorge Hartford lo sé Lo sé demasiado bien No vamos a discutir eso ahora Lo único que tiene importancia hoy día Como ayer y como siempre Es nuestro hijo Tengo por él un enorme cariño Y por extraño que pueda parecerte Admiré con orgullo su conducta de anoche Tomó la defensa de aquella mojigata Con noble prontitud Es exactamente como yo deseaba que fuese un hijo mío Salvo el error de que un hijo mío se ponga de parte de los puritanos Ahora escucha la proposición que voy a hacerte Laurie Lingworth Ninguna proposición de usted me interesa Según nuestras ridículas leyes no puedo legitimar a Gerardo Pero puedo legarle mi fortuna Y Lingworth está vinculado al título como es natural Bueno, pero es un barracón inaguantable Puede quedarse con Ashby, que es mucho más bonito Harbarath Que tiene los mejores montes de caza del norte de Inglaterra Y la casa de St. James Square ¿Qué más puede desear un gentleman en este mundo? Nada más, estoy completamente de acuerdo En cuanto al título Un título es en realidad más bien un impedimento democrático Cuando yo era Jorge Harfo tenía cuanto deseaba Ahora tengo solamente todo lo que los demás desean Lo cual no es precisamente muy agradable Pues bien Esta es mi proposición Ya le he dicho que no me interesa Y le ruego que se vaya El muchacho Pasará seis meses al año contigo Y los otros seis conmigo Esto es perfectamente justo ¿No crees? Tú tendrás la pensión que quieras Y vivirás donde elijas En cuanto a tu pasado Es desconocido para todo el mundo Excepto para mí Y para Gerardo La furitana lo conoce, claro es Pero esa no importa No podrá contar la historia Sin explicar que se negó a ser besada Y todas las mujeres la considerarían una estúpida Y los hombres Una sosa No tienes que temer que Gerardo no me debe Pues no necesito decirte Que no tengo la menor intención de casarme Llega usted demasiado tarde Mi hijo no le necesita No es usted necesario para su porvenir ¿Qué quieres decir, Raquel? Mire al fondo del jardín Ahora mejor en no dejarse ver Evoca usted recuerdos desagradables Ella le ama Se aman mutuamente No tenemos nada de común con usted Y vamos a marcharnos ¿A dónde? No se lo diremos Y si nos encuentra No le conoceremos Eres dura, Raquel Fui demasiado débil en otro tiempo Afortunadamente para mí ha cambiado Era yo muy joven en aquella época Nosotros los hombres empezamos la vida demasiado pronto Y las mujeres la empezamos demasiado tarde Esa es la diferencia que existe Entre hombres y mujeres Raquel Quiero a mi hijo El dinero mío no lo necesita para nada Puede que tampoco me necesite a mí Pero quiero a mi hijo Volvamos a unirnos, Raquel Tú puedes conseguirlo si quieres No hay sitio para usted en la vida de mi hijo Nada de usted le interesa Entonces, ¿por qué me escribe? ¿Qué quiere usted decir? ¿Esta carta? No es nada, démela Va dirigida a mí Le prohíbo que la abra Me pertenece No iba a enviarla Es una carta que he escrito esta mañana antes de haberme visto Ahora está pesaroso de haberla escrito Supongo que has leído esta carta No ¿Sabes lo que dice? Sí Bueno, no admito ni por un momento que tenga razón en lo que dice No creo que sea un deber mío casarme contigo Lo niego en absoluto Pero para recuperar a mi hijo Estoy dispuesto a casarme contigo, Raquel Y a tratarte con la deferencia y el respeto de vida a mi esposa Me casaré en cuanto quieras Te doy mi palabra ¿Qué me hizo usted esa promesa hace tiempo? Y faltó a ella Ahora la cumpliré Y eso te demostrará que amo a mi hijo al menos tanto como tú Porque Casarme, Raquel Es privarme de ambiciones demasiado elevadas Si hay alguna ambición Que pueda calificarse de elevada Me niego a casarme con usted, Loríligo ¿En serio? Sí ¿Cuáles son tus razones? ¿Se las he explicado ya a mi hijo? Serán eminentemente sentimentales, ¿no es verdad? Vosotras las mujeres vivís por vuestras emociones y para ellas No tenéis ninguna filosofía de la vida Tiene usted razón Nosotros vivimos por nuestras emociones y para ellas O por nuestras pasiones y para ellas, si usted quiere Ah, eso es terrible Sí, es terrible Toda pasión es terrible Todo amor es una tragedia Yo le amé a usted en otro tiempo, Loríling Wolf Y qué tragedia para una mujer amarle a usted Así es Que te niegas a casarte conmigo Sí Porque me desprecias Sí ¿Y mi hijo Me desprecia tanto como tú? No ¿Me alegro de eso? Él solo siente desprecia por usted Qué lástima Qué lástima para él, quise decir Desengáñense Los hijos comienzan por amar a los padres Más tarde los juzgan Algunas veces, si acaso Los perdonan Puedo preguntarte Qué argumentos has empleado para convencer al hombre Que ha escrito esa carta Esa hermosa y apasionada carta No he sido yo quien le ha convencido Ha sido otra persona ¿Y quién es esa otra persona? La puritana, Loríling Wolf ¿Entonces? No tengo ya nada que hacer aquí Nada Así es que Es un adiós Y esta vez espero que para siempre Es curioso, Raquel En este momento miras exactamente Como mirabas La noche en que me abandonaste Hace veinte años Y tienes la misma expresión en los labios Te doy mi palabra, Raquel De que ninguna mujer Me ha querido tanto como tú Tú te entregaste a mí como una flor Para que yo hiciese con ella Cuanto quisiera Fuiste El mejor de los juguetes El más encantador de mis recuerdos Las dos y cuarto Tengo que volver a Houston Gusté Antón Supongo que ya no te veré por allí Lo siento Ha sido una experiencia Muy curiosa Encontrarse en sociedad Y ver tratados con el mayor respeto A un antiguo amante Y a su ¡Gracias! Pero mamá, hemos estado esperándote. ¿Por qué no has venido? ¿Has llorado, mamá? ¡Hijo mío! Ahora tiene ya dos hijos que velarán por usted. Me quiere a mí por hija. ¿Habrías elegido a tu por madre? Entre todas las mujeres que he conocido. Mamá, ¿qué guante es este? ¿Has tenido visita? ¿Quién era? Nadie de particular. Un hombre sin importancia. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!